Hasta aquí la información, gracias por su atención, lo espero el próximo lunes en este espacio de noticias, le deseo un muy buen fin de semana, por lo pronto lo dejo con la información económica y financiera con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Manuel, buenas noches. Bueno, las razones de esta semana fueron tres. Número uno, la pandemia. Número dos, el hecho de que los datos económicos de China y Estados Unidos mostraron que en julio esos dos grandes economías están creciendo un poco por debajo de las estimaciones. Y tercero, que después de leer las minutas de la Reserva Federal, pues los mercados llegaron a la conclusión de que la mayor parte de los miembros de esta están dispuestos a que se empiecen a reducir los estímulos monetarios. Esto evidentemente provocó un fortalecimiento importante del dólar. Hoy lo que vimos en los mercados fue Asia, siguen estando negativos. En Europa hubo un rebote interesante, lo mismo que en Estados Unidos y en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero lo que sí se afectó mucho fue la cotización del peso el día de hoy por las razones explicadas antes y vimos tocarlo 20.45 para finalmente cerrar en 20.34. Yo creo que la semana entrante vamos a tener mercados un poco más tranquilos. Pero por lo pronto les deseo un buen fin de semana, buenas noches y muchas gracias.